¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, me da gusto saludarlos y bueno la semana pasada no tuve la oportunidad de salir a buscar figuras y por esa razón no pude hacer un video, pero bueno el día de hoy ya pude salir y encontré algunas figuras y pues espero y les gusten primeramente les muestro esta figura de los cazafantasmas de Playmobil y creo que es Egon Spangler, se llamaba el personaje este déjenme ver si lo enfoca bien la cámara ahí está Spangler y luego trae el logo de los cazafantasmas Playmobil en los 80 eran unos juguetes muy deseados por los niños, yo nunca tuve Playmobil, eran juguetes muy muy caros aparte eran este, pues venían en cajas grandes, o sea traían muchos accesorios y cosas para armar pero bueno, este, recuerdo que los fines de semana cuando no íbamos a la escuela mirábamos la televisión y salía mucho, este, anunciando a los Playmobil bastantes juguetes y pues siempre hubo el deseo de tenerlos, verdad, pero pues ahora creo que ya no, este, ya nadie les gusta, creo bueno, pues como les decía, encontré esta figura, no trae accesorios y este, lo compré por el simple hecho de que eran los cazafantasmas son unos personajes muy queridos es que pues bueno, espero poder venderlo encontré este carro de aceite la razón por qué la compré no es este una marca muy conocida, pero es hecha en Inglaterra y bueno, creo que está muy bonito tienen este aceite estándar oil, dice ahí lo que dice refinería y por el otro lado dice lo mismo creo que es algo bueno que esté hecho en Inglaterra y no en China entonces por eso lo compré la razón por qué tengo aquí mi trooper de Ordak es porque, no sé si recuerden que lo había hecho lo había sacado en otro video y pues bueno le faltaba la parte de atrás que viene siendo esta y un amigo, este que aparte de coleccionista es más bien acumulador tiene verdaderamente muchísimos juguetes muy muy buenos pero todos los tienen cajas los tienen maletas es una lástima la verdad ver todas esas cosas buenas que estén guardados creo que si alguien va a tener juguetes debe tenerlos en en display donde los demás puedan apreciarlos y realmente tenerlos guardados pues para mí no no vale la pena tenerlos mejor como les decía me regaló la parte de atrás y la de enfrente y bueno la de enfrente no me hacía falta pero pues la voy a poner a la venta creo que se le está vendiendo por 20 dólares o sea que fácilmente él me regaló 40 dólares cada parte vale 20 dólares de esta figura es una figura muy muy buena y pues la verdad yo no pensaba comprarlo sabía que que pues está muy caro verdad el precio es muy alto creo que se vende hasta por 60 dólares tal vez 80 ya con sus accesorios y bueno pues pues ya aquí lo tengo la figura ya más completo y pues la verdad me gusta bastante esa figura encontré una figura pequeña de Godzilla estas figuras pues son bien buscadas a la gente les gusta bastante y esta creo que es del 2002 si ahí lo pueden ver 2002 y bueno pues Godzilla siempre se venderá muy bien es un juguete muy muy clásico encontré a este Daredevil este es del 2003 es de Toybiz no trae accesorios y trae unas raspadoras aquí en el pecho ahí las pueden ver espero poder venderlo no me gusta mucho este personaje y bueno pues a ver si tenemos suerte encontré también este Venom este Venom es de la película de Spiderman 3 de las primeras que salieron y bueno dicen que esa película fue bastante mala que incluso había planes de hacer más pero al salir esta película y dicen que no les gustó a la gente entonces decidieron cancelar este las que ya tenían planeadas para mí la verdad no fue tan mala la película pero bueno dicen que fue muy mala y bueno Venom es una figura que en cualquier edición que venga es una figura muy muy querida y sé que no tendré problemas para vender esta figura sé que se venderá rápido y bueno lo pueden ver está en buenas condiciones y pues esperemos venderlo me encontré esta figura de Batman estas películas estas películas como ustedes saben a mí me gustaron bastante y bueno pues esta creo que fue de la primera esta figura no trae mucho mucho detalle el traje y bueno pues espero venderla ya tengo a Batman ya en mi colección es que esta espero venderla este está en muy buenas condiciones así es que pues esperemos que se venda rápido verdad aquí pueden ver este que es un camión figura de los Street Sharks no sé si alguien se acuerde de ellos eran unas figuras muy muy buenas yo en algún tiempo quise coleccionarlas pero la verdad son muy raras y así casi ya no se encuentran más bien por internet y a un precio algo elevado y bueno pues yo encontré este creo que se vende por unos 13 dólares y pues esperemos tener suerte de poder venderlo es un problema también están muy pesados y muy muy ancha las figuras entonces es un problema también el envío y bueno pues esperamos que se vaya rápido la verdad aquí pueden ver otra figura del Daredevil este si traía su accesorio y bueno este es del 2001 creo y creo que se vende hasta por 3, 5 dólares es una figura que no tiene mucho valor y aunque este se mira bien la verdad no sé por qué se mira muy sencillo pero bueno trae articulaciones en los dedos al estilo Toy Biz en los pies y bueno pues espero poder venderlo esta figura de Wolverine creo que fue una de las mejores que encontré es el Ninja Strike creo que se llama no sé mucho de esta figura pero pude ver en internet que se vende una figura nueva por casi 50 dólares y bueno este no trae ningún accesorio esa espada yo se la puse pero lo bueno es que si trae sus garras completas aunque muy muy chuecas y bueno la figura creo que todavía está en buenas condiciones y bueno ahí lo pueden ver por la parte de atrás pueden verlo aquí mejor y bueno ahí está el Ninja Strike creo que está muy bien esta figura y a mí me gusta mucho Wolverine y la verdad no tengo ninguna figura de él tengo de Deadpool tengo de el Punisher tengo de Cable que también me gusta bastante pero de Wolverine no tengo ninguna figura y creo que es por el hecho de que no este no han sacado una buena figura que diga yo esta me gusta y pueda dejarla hay bastantes figuras de él pero ninguna que me gusta a mí así mucho y que sea el personaje de las películas de los X-Men el Hugh Jackman me gustaría que hiciera una figura de él pero buena para yo poder tenerla y bueno tal vez esta me la deje me gustó un poco encontré esta otra figura del General Sott no me di cuenta que le faltaba su hombrera le faltaba le falta el casco entonces cuando la mire lo que hice fue enfocarme en buscar entre las demás cosas este el casco a ver si lo encontraba y no no lo encontré entonces ya me lo traje y cuando llegué a la casa me di cuenta que le faltaba la hombrera también entonces le falta el casco y la hombrera y pues no sé si voy a poder venderlo así y pues bueno igual lo voy a intentar verdad y ojalá tenga suerte y se vaya rápido esta figura yo lo tengo completo y la verdad es una figura muy muy buena y bueno ya por último esta figura de que se llama Step Wolf desde Batman y Superman pueden ver el tamaño esta figura es del General Soda es una figura regular de 6 pulgadas y este pues está bastante alto tal vez sean unas 8 8 pulgadas de alto y bueno no traía este viene con una hacha y no la traía entonces yo le puse esta de creo que es Terax el personaje lo que pasa es que se me dañó de ahí entonces lo corté y ya se hizo ahí está el hacha y bueno se la puse a él porque como les digo él viene con una hacha grande y este es una figura que viene con Batman y Superman de 6 pulgadas así es que pues bueno espero poder venderlo tiene un buen tamaño la verdad se mira bien lo que pasa es que no está no está detallado no tiene mucho detalle la figura pero el tamaño y las articulaciones se miran bien lo que faltó fue ponerle buenos detalles a esta figura y pues bueno amigos eso es todo el día de hoy espero les haya gustado este video este pues si les gusta les pido que me regalen un like y que compartan mis videos para que más gente los pueda ver y bueno pues recuerden si quieren un saludo solamente déjenme en los comentarios y yo con mucho gusto en el siguiente video lo haré pues que estén bien y nos vemos pronto adiós un saludo Gracias.